El Banco de México ha colocado su tasa de referencia en cinco puntos más. Esto quiere decir que todas las personas que tengan su dinero en el banco van a obtener menos rendimiento, aproximadamente 5%, dependerá también de la oferta bancaria y de los diferentes bancos. ¿Por qué se toman este tipo de medidas? Este tipo de medidas se toman para incentivar la economía. Por supuesto, la economía ha estado dañada por la pandemia, por el COVID-19, por el mal manejo que ha tenido el gobierno de México, por la falta de certidumbre a muchos empresarios durante 2018-2019. Y, por supuesto, hasta 2020. En ese contexto, esta reducida en las tasas de interés, busca que las personas que tienen dinero no lo tengan en el banco, porque están perdiendo mucho dinero por el tema del que hemos hablado aquí en los videos, acerca del costo del dinero. El costo real del dinero es mucho más alto que tener tu dinero en el banco, que tener 5%. Entonces, lo que se está buscando es que los inversionistas saquen su dinero y empiecen a invertir, por supuesto, en diferentes sectores de la economía, en negocios, en acciones, etc., con el objetivo de que puedan subir, precisamente, sus ingresos, que no se queden con ese 5%. Pero también hay una segunda oportunidad aquí, y es que las tasas de interés para créditos hipotecarios, por ejemplo, tendrán, por supuesto, una reducción importante. Y hay una guerra de hipotecas en este momento. Tenemos bancos como Banorte, como Santander, que están dando créditos hipotecarios hoy alrededor del 8%. Incluso se habla de que pronto habrá créditos en 7.5%, incluso 7%, y esto beneficiará que otras personas puedan invertir en bienes inmuebles en nuestro país. Así es de que si tienes dinero en el banco, la moraleja es, hay que sacarlo, no puedes tenerlo ahí, tienes que invertir en un lugar donde te dé mucho más que el 5%. El sector inmobiliario es un lugar para hacerlo también. Y si no has comprado un mapa de patrimonio, comprado un inmueble, chécate la guerra de hipotecas, porque hoy los bancos están ofreciendo excelentes productos a tasas extraordinarias, lo cual te permitirá hacerte un buen inmueble. Así es de que todo esto es benéfico para la economía, y benéfico para quien sepa aprovecharla. Así es de que aprovecharla. Hasta la próxima.